¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, soy David y este es un vídeo de trucos y estrategias para el Crash of Cars A la hora de conducir en el juego, tendremos que saber cuáles son los mejores coches en Crash of Cars Tenemos varias opciones, pero los mejores son los coches pequeños, a pesar de ser más difíciles de controlar y tienen menos vida Pero a su favor tienen el hecho de que son más difíciles de golpear, son más rápidos y por lo que pueden huir de sus perseguidores y abarcan más espacio del mapa que los coches más grandes pudiendo conseguir coronas más fácilmente Las monedas son los más valiosos que podemos conseguir en el juego, sin pagar, dado que con ellas podremos comprar coches nuevos Una de las ventajas de Crash of Cars es que no tenemos que estar conectados para jugarlo, y para ello solo tendréis que darle al icono de abajo a la derecha que nos permite desactivar el modo multijugador Permitiéndonos conseguir monedas más fácilmente al jugador contra la máquina Hay varias maneras de conseguir monedas gratis en el juego, una de ellas es hacer las misiones diarias del juego Normalmente habrá 3 y si las completáis en orden obtendréis aún más monedas Otra acción es ver los anuncios, cuando los hay disponibles, y con ellos conseguiremos 20 monedas gratis, por apenas unos 30 segundos de vídeo Las coronas son muy importantes en el juego, dado que según la cantidad que tengamos, determinarán nuestra puntuación en la partida multijugador Hay muchas maneras de conseguirlas, una de ellas es ir recogiéndolas a los lados del trayecto Y al principio si no tenemos coronas, no atraeremos la atención de los demás coches Ya que cuando eres el jugador que más coronas lleva en toda la partida Te saldrá una corona encima de tu coche, que también le avisará a los demás que eres el que más coronas lleva Mejora tus power ups y tus armas La mejor manera de conseguirlo es utilizando monedas en las máquinas Consiguiendo experiencia para poder subir de nivel y así mejorar nuestras armas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!